Y para disimular, doña Sonia quitó todo, y la señora pasó sin problemas. Bienvenidos a Relatos de Terror. 1, 2, Alex viene por ti. 3, 4, enciende la radio. 5, 6, escucha su relato. 7, 8, mantente despierto. 9, 10, nunca más dormirá. ¡Shh! ¡Silencio! Alex Romero está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Romero, y esto es Relatos de Terror. Espero que hayan pasado unas felices fiestas, y que esta época haya sido muy buena en general. Y en esta ocasión, contaré una historia que encontré en un grupo de Facebook. Y comenzamos. Ya que hay personas hablando de brujas, de que si existen o no, les platico mi experiencia. Hace 18 años llegué al municipio de Sarabia a vivir a una vecindad. Me hice de una buena amiga que se llamaba Sonia. Enfrente de donde vivía, había otra vecindad donde la rentera era una viejecita como de unos 80 años. De la que muchos murmuraban que era una bruja de las que volaban, y que en su cuarto, al que nadie había entrado jamás. Solo tenía un fogón en el que según se quitaba las patas, y se ponía unas de guajolote al tiempo de que también se sacaba los ojos, y los dejaba en un frasco. Cuando me conoció, comenzó a visitarme continuamente. A doña Sonia eso le parecía extraño, porque siempre me preguntaba cosas de mi bebé, y me tocaba mi panza, cosa que hasta a mí me parecía algo raro. Pues mi panza se ponía muy dura. Quizás era mi miedo. Porque yo sí creo en esas cosas. Se llegó el momento esperado por mí. Día luz a una niña, y cuando regresé a casa, doña Sonia tapó mi cuarto y empezó a poner cobijas en las ventanas y tijeras en cruz. Y en la puerta igual puso tijeras, y la oración de la magnífica, y una escoba, diciéndome al mismo tiempo, por si es cierto o no. Ya lo veremos cuando venga doña Elvira. Así se llama la señora. No podrá entrar, a lo que reí y le dije, ya estamos exagerando, ¿no cree? Pobre. ¿Será quizás solo quiere ser amable? Eran como las cuatro de la tarde. Cuando entra doña Sonia y me dice, ahí viene doña Elvira. Fíjate bien. Y empecé a escuchar que me llamaba por mi nombre. Rosa, vengo a ver a tu niña. Y doña Sonia y yo, desde adentro le respondí, Pásese, aquí estoy adentro. A lo que me respondió, es que no puedo entrar. Y yo incredula le pregunté, ¿qué por qué? Y me dijo, quita esas tijeras que tienes en la puerta, si no, no podré entrar. Y doña Sonia se levantó y abrió la puerta y quitó las tijeras y le dijo, Pásale. Es que aún no puedo entrar. Debes quitar la escoba y la oración que tienes ahí. Doña Sonia y yo, sorprendidas, no sabíamos qué decir. Yo abracé a mi hija y le puse entre las cobijas las tijeras que quitó de la puerta doña Sonia. Y para disimular, doña Sonia quitó todo y la señora pasó sin problemas. Miró a mi hija y le acarició la carita. Yo le dije, cárguela. Y ella me dijo, no puedo. Le pusiste unas tijeras. Y le pregunté, ¿y eso qué tiene que ver? Nada, me respondió. Locuras mías por la edad. Duró unos minutos y se fue. Durante mi cuarentena ya no la vi. Pero el día que la terminé, doña Sonia y yo fuimos a su vecindad y la puerta estaba abierta. Entramos y un rentero nos dijo que no estaba. Pasamos por el cuarto donde ella vivía y nos pegó la curiosidad. Él mismo solo tenía el candado sobrepuesto y me dijo, vamos a ver. Para nuestra sorpresa, ella no tenía cama. Solo estaba una tipo chimenea con cenizas. Para ya no ser larga la historia, termino contándoles lo más extraño. Han pasado 18 años desde que mi hija nació. Y doña Elvira sigue igualita, como cuando la conocí. Y varias personas han visto salir una bola de fuego por ese punto del rancho. Verdad o no, esa mujer no envejece. Y bueno amigos, hasta aquí el relato de esta noche. Agradezco a Romero Litio que me dejó contar su experiencia y al grupo de Facebook Leyendas de todo México donde se publicó originalmente esta historia. Si te gustó este video dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir notificación de nuevo video. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches. Gracias.